Vamos con Jorge Salazar, que está en este momento con una información de un problema que hubo hoy, una balacera, tengo entendido, herido, muerto, algo pasa ahí. Por ahí, por alrededor del cementerio general de Guayaquil. Así ha habido un problema por ahí. Jorge, buenos días, adelante, te escuchamos y te estamos viendo. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes, Huguito, Mayra, José Luis, amables televidentes, fuerte abrazo. Así es, estoy ubicado justamente a un costado de las salas de velación de acá del puerto principal, en las inmediaciones del cementerio general, en las calles Pedro Moncayo y Piedraíta, en el centro. El fin de semana, específicamente ayer por la tarde, se produjo una balacera que dejó como resultado una persona fallecida y otras dos heridas. La balacera se produjo justamente en esta silla que observamos junto a dos arcos. ¿Qué se encontraban haciendo las víctimas? Se preguntan las personas. Pues nada más ni nada menos que consumiendo bebidas alcohólicas. ¿Cuándo fue expresa la orden de prohibición de ingerir este tipo de sustancias? Estaba prohibida la compra y consumo de este tipo de licores, pero aquí manifiestan los habitantes del sector. Los habitantes del sector tienen por costumbre venir al IVAR y es lo que estaban haciendo los afectados. Cuando fueron atacados por sujetos que descendieron de un auto y realizaron disparos indiscriminadamente, el fallecido recibió al menos siete impactos de proyectil de arma de fuego. Tenía 24 años y al decir de quienes por acá viven, no era del sector. Caballero, buenos días. No estamos sacando su rostro por seguridad, no. ¿Qué pasó ayer por datar? ¿Usted ha estado acá trabajando, me dicen, y tiene conocimiento? No, yo no. Recién comienzo a trabajar hoy día. ¿Qué se dice? Sí, yo trabajo para la cooperativa aquí, pero recién estaba trabajando hoy día. No sé lo que pasó ayer. Escuché, sí, la gente, los comentarios. ¿Qué dicen? No, a la acera. Yo a la acera nomás, pues no sé, nada más. Sí. ¿Tienen por costumbre tomar sus cervecitas ahí en este lugar los fines de semana o no? Apenas no te desconozco porque recién vengo hoy día. Yo sé que aquí juegan boli la gente. ¿Y después del partido de boli refresco un poco? Bueno, como siempre, eso como siempre. Es que está prohibido, esa es la gran diferencia. Claro, pero bueno, tomo así la vida. Ya le tocó, ya no es culpa, ya cosa del destino, ya. Listo, muchísimas gracias. Acá se encuentra un patrullero de la Policía Nacional, más no un oficial que nos puede ayudar con alguna entrevista para que aporte más información. Acércémonos un poco, Martín. Habían terminado de jugar boli. Varias personas sentadas conversando. Los compañeritos habían ido a comprar una java más, es lo que manifiestan. Y es en ese momento cuando se acercan estas personas y realizan al menos una veintena de disparos. Acá tendida la víctima mortal, allí está un rastro, una mancha de sangre que deja de manifiesto este nuevo ataque a mano armada. Y las, como dicen por ahí, las chelitas, color verde, esa que es fuerte. Acá también están como evidencia de lo que estaban realizando. Yo reitero, porque la alcaldesa fue enfática, si están prohibidas las bebidas de este tipo, el consumo de este tipo de bebidas alcohólicas, cómo es posible que se lo haga y para rematar, como dicen popularmente, en la vía pública, en la calle. ¿Qué pasó con los uniformados? Policía Nacional, agentes metropolitanos y demás, autoridades de socorro y de control. Vea por acá. Esto es... Ven, acérquese, Martín, por favor. Esto es otro nivel ya. Vea. No sé quién está haciendo por acá, pero deben de tener un poco más de... No sé. ¿Qué sería? Los policías, dar más patrullajes, estar perennes en estos lugares donde se consumen bebidas alcohólicas, justo ahora en esta pandemia, donde está prohibido hacerlo. Ese entonces, el reporte por acá, reiteramos, de repente las víctimas no habían asistido a las salas de violaciones. No, ellos estaban acá, después de hacer deporte, calmando la SEC, dicen por ahí, entre comillas, y fueron disparados por estos sujetos que aún no han sido detenidos, pero la policía está, tras la pista, está revisando cámaras de seguridad, explotando estos dispositivos para seguirles el rastro y dar con su captura. Huguito, José Luis, Mayrita, y amables televidentes, recuerden, al menos desde el jueves en adelante, hasta el domingo, prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Vean lo que deriva todo esto. Vea, Jorge, abogado, abogada, las leyes están ahí. Claro. Solo falta una cosa. ¿Qué pasa? Que es la más importante, una cosa. ¿Cuál es? Que las cumpla. ¿Ah? Que se cumpla. Que se las cumpla. Nada más. Que haya quien las respete. De ahí el resto, todo está completo. Solo falta quien las respete. ¿Y sabe cuándo se van a respetar las leyes? Como que nunca. Vea, vea, la chupa, vea. Vea, vea, vea. Ahí están las pruebas, vea. Como está que no, no. Ahí está, para sacarse el estrés. Que hizo mucho calor. Correcto, correcto. Seco y volteado. Seco y volteado, vea. José Luis en sus buenos tiempos. Seco y volteado. Vea. Vea, no queda, pero ni la gota, ni la gota. Y parece que han sido olivadores de billetitos, porque ese es Macari. Claro, claro. Ese es Macari, claro. Entonces. Los chilos tomaban esa grandota. Esa es. Una de afrentoso. ¿Qué compra esa? Esa de afrentoso. De atuco. Básame ese tanque. De agalón. De agalón. De los tiempos. De los tiempos. Y no volvido. Y no volvido, claro. De los tiempos cuando usted era fuerte, alambique. Claro. Había que agarrarme antes. Oye. Tenemos a José. De los tiempos de Luis que decía, pícame con una java que el resto es mío. Sí, esto es mío. Después era como 10 javas y nunca lo picaba. Nunca lo picaba. Vamos con José. A ver, vámonos. Y antes de irnos, me llamó la curiosidad. Ahí en ese lugar había unos arcos de... Sí, ahí hay una cancha. Hay una cancha. La cancha. Sí. Ahí está. Una rica combinación. O mala combinación. El fútbol con trago. Peloteo con trago. La adrenalina. Peloteo, trago y bala.